Amigos, muy buenas tardes. Estamos a martes y ya queda solo un día para terminar este ciclo que empecé hace casi una semana, ciclo aprendiendo de los mejores terapeutas. En este ciclo varios terapeutas, coaching, maestros de Reiki, etcétera, nos están aportando su buen saber, su experiencia, consejos y hoy le toca el turno a mi amigo Luis Pérez que está en Burgos. Luis, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Alberto, muchísimas gracias por invitarme, estamos aquí para servir. Muchísimas gracias. Luis, antes de preguntarte nada, antes de hacer nada, me vas a permitir que ponga unos segunditos de un vídeo y a partir de ese vídeo hablamos. Dame un segundito. Ese que vemos ahí, el estudo Luis, Luis Pérez, que en un programa de Antena 3 rompió cinco bloques de hielo, pero yo no pongo ese vídeo para que hablemos de cómo romper cinco bloques de hielo, no. Detrás de esos bloques, de esa rotura de bloques de hielo, hay superación, autosuperación, hay control mental, hay muchas cosas que quiero que nos cuentes esta tarde, por favor Luis. Luis, yo sé que tú empezaste o tú tienes una historia un poco dolorosa, triste de tu infancia y eso fue un poquito lo que te llevó a estar donde estás en el coaching, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de tu historia Luis? Bueno, pues yo nací en un barrio marginal rodeado de drogas, a cincuenta metros de mi casa había un club de señoras y bueno, fui como la flor del loto que nació entre la basura pero nunca se ensució. ¿Por qué? Porque la mayor parte de mis amigos pues terminaron muertos por la droga, por digamos incluso violencia, en fin, ¿no? Ese tipo de cosas que se dan en estos barrios que no es lo más aconsejable para criar o para estar ahí y criar a un hijo, ¿no? O para desarrollarte como ser humano. Sin embargo a mí me sirvió porque aprendí lo que no tenía que hacer y bueno, a pesar de que tuve muchas, digamos, tentaciones por parte de otras personas, que para mí no era tentación, porque siempre he sentido como que me preparaba para algo muy grande, ya desde niño, desde pequeño, siempre tenía la sensación de que había venido a este mundo a algo mucho más grande, incluso veía y miraba a las personas como si fuera de otro planeta, ¿no? Como mirando y esta gente qué cosas más raras hace, ¿no? Y siempre he tenido una conciencia como muy, mucho más avanzada que la edad que tenía, ¿no? Yo recuerdo que le aconsejaba a mi padre, decía, papá, que es que no crezco, vamos a mirar a ver de qué manera puedo crecer o en la vista, tengo problemas en la vista, vamos al médico y mi padre era un poco bruto, decía, bueno, bueno, yo te llevo al médico, pero como no tengas nada, ya verás lo que te va a caer, ¿eh? Pero bueno, luego fuimos al médico y tenía 19 dioptrias, o sea que bueno, este tipo de cosas, ¿no? Si volviese a nacer, escogería de nuevo a mis padres, tanto a mi madre como a mi padre. Mi padre era un tipo duro, un tipo rudo, un ex legionario, campeón de boxeo y la verdad es que me enseñó a enfrentar mis miedos, sí que me metió muchas palizas, sí que hubo violencia, pero bueno, en aquella época era como más normal que hoy, hoy a los hijos, yo he pasado, esta, digamos, nuestra generación ha pasado de, digamos, de poner rodillas ante los padres a ponerse de rodillas ante los hijos, es un poquito lo que, se lo estaba contando hoy a mi hijo, ¿no? Digo, joder, es que de verdad, presionáis, hacéis cosas que es increíble, ¿no? Servimos a los padres y ahora servimos a los hijos, un poquito lo que ha ocurrido, ¿no? Pues elegiría de nuevo a mis padres, mi padre me enseñó muchísimas cosas y creo que eran pruebas, ¿no? Tú pasas esas pruebas, vas avanzando y bueno, pues consigues realmente cosas extraordinarias, ¿no? Oye, hacer artes marciales y demás y luego pues cumplir mi sueño de ir al Japón y aprender con los mejores del mundo. En ese vídeo que he puesto unos segunditos donde tú partes las cinco barras de hielo, que es una proeza, ¿qué mensaje hay detrás de ese acto, Luis? ¿Qué mensaje querías transmitir? Porque me imagino que el de yo puedo romper cinco barras de no era, sino algo más, ¿no? Hombre, el poder mental que hay detrás de ello, detrás de ello, ¿no? El romper esas barras de un metro por 45 centímetros, lo que es, lo que refleja es un gran poder mental, bueno, pues hoy séptimo dan de karate, sexto dan de kickboxing, sexto dan de defensa personal y detrás de ese, digamos, ese elemento que muestras al mundo, pues hay 40 años de entrenamiento de artes marciales, ¿no? Realmente las artes marciales las he vivido en Japón y he vivido cinco años allí, aunque ya practicaba en España y después cuando he regresado he seguido practicando y sigo en contacto con mi maestro en Japón, también está ese poder mental, lo mismo que aprendemos a, digamos, a golpear, no solamente aprendemos a eso, sino que aprendemos a construir, ¿no? Las artes marciales en Oriente es un camino, ¿no? Nuestro lema era spiritual development of individuality on mind and mind. Entonces quiere decir que desarrollo espiritual mental del cuerpo y de la mente, ¿no? Y realmente aprendimos cosas muy espectaculares, ¿no? Como dominar la mente. Pero donde más aprendí fue en el control mental. A los 20 años hice el curso de control mental, con Bernardo Bernal, luego me formé con el mismo formador, con José Silva, y 20 años después de mi inicio, de los 20 a los 40 estuve practicando, y a los 40 comencé a impartir el método Silva, ¿no? Y ahora llevo, estuve como 14 años impartiendo cursos, como unos 300 cursos del método Silva, y después, desde hace tres años, imparto el método Todo es posible, que está basado en mi bestseller Todo es posible. Aprende a gestionar tu vida con el coaching y el método Silva de control mental, y esto se convirtió en el método Todo es posible. ¿Por qué? ¿Por qué el método Todo es posible? Porque siempre, desde niño, me decían, tú no puedes porque eres bajito, porque no ves, porque llevas gafas, ¿no? Me gustaba el baloncesto, pero medía un metro sesenta y cinco y aquello era muy alto y no... Y bueno, siempre he sido muy pequeñito, un metro sesenta y cinco ya ha crecido, pero siempre he sido muy pequeñito, más pequeñito de clase. Luego, con las gafas de culo de botella, pues en el fútbol recuerdo que cuando explicaba la palabra imposible, precisamente imposible es que Luis sea un gran competidor, ¿no? Que fuese un deportista élite, y fíjate, llegué a ser el mejor del mundo en mi estilo de karate, ¿no? Entonces quiero decir que realmente todo el mundo me ha dicho no se puede, tú no puedes, eres pequeño, o siempre, o eras demasiado grande, o demasiado pequeño, o demasiado bajo, o... Bueno, el caso es que, harto de todo eso, dije, todo es posible. Dentro de lo posible no hay nada imposible, todo es posible. Pues Luis, por eso vamos a desarrollar eso, si todo es posible. Porque, a ver, estamos viendo un momento un poquito crítico, confuso, con esto del coronavirus y todo este lío, en el que la gente está dispersa, ¿no? Cierran empresas, cierran aquí en Vizcaya, han cerrado hoy, no, ayer han vuelto a abrir, después de mes y pico, la hostelería. La gente está confusa, tiene miedo, miran a 2021 y no saben qué va a pasar. ¿Es posible que podamos darle un mensaje de esperanza a estas personas que están así, Luis? Mira, problemas en la vida, va a ver, yo me he arruinado varias veces. Para mí el coronavirus no ha sido la situación más compleja de mi vida. Puedes entender que cuando uno ha dormido en la calle y no tenía para comer y ha estado en el suelo, digamos, acurrucado y apretándote el estómago del hambre que tienes y con dolor, puedes entender que esto no es lo más duro que has pasado en tu vida. Para mí, para mí ha sido un momento, mira, las cosas ocurren. Lo importante no es que ocurran porque van a ocurrir siempre. O va a ser el coronavirus, te vas a arruinar, o va a ser una pareja que te va a dejar, o tú no estás enamorado y tienes que dejar una pareja, o siempre vamos a tener que estar renaciendo constantemente. Crisis va a haber toda la vida. Yo he pasado no sé cuántas crisis. Bueno, lo mismo que te digo, que he sido pobre, también he sido rico, también he ganado muchísimo dinero. Cuando digo muchísimo, es muchísimo. He viajado por más de 60 países, he tenido 37 coches pasando por Mercedes, BMW, Audi, todo lo que te puedas imaginar, 15 motos. Es una persona que, pues, digamos, he sido muy exitoso en mi vida, director de empresas. He sido dueño de varios gimnasios, empresas, negocios. Digamos que soy una persona bastante exitosa, ¿no? En esta pandemia he tenido problemas económicos, pues mi empresa he tenido que cancelar 40 cursos. Yo tengo varios instructores, todos los cursos míos de mis instructores, todo cancelado absolutamente. He perdido miles de euros. Pero, bueno, yo me he reconvertido, me he adaptado muy rápidamente. Ya en el mes de, en cuanto vimos todo esto, en el mes de abril ya estábamos dando el método de todos los posibles desde casa con todos mis instructores, con nueve instructores. Empezamos a adaptarnos, adaptarnos, adaptarnos y en el mes de junio ya tuve un curso con 70 personas y ahora acabo de terminar otro curso con, bueno, tres cursos a la vez. O sea, realmente, no sé cómo decirte, pero ahora mismo estos meses estoy facturando lo mismo que facturaba en estos meses cuando tenía cursos presenciales. O sea, realmente me he tratado. Estoy realmente entusiasmado porque ha sido una prueba increíble y la hemos pasado con Kun Laude. ¿Qué es el método Todo es posible? ¿Qué va a encontrarse una persona que quiere leer tu libro o hacer tu curso? ¿Qué es el método Todo es posible? Pues mira, es la experiencia de mi vida como artista marcial, como campeón de artes marciales, todos esos pasos que hay que tener desde estoy en el suelo y me muero de hambre a ser millonario. O sea, puedes, hay un proceso y el pasar por ese proceso te legitima, ¿no? Porque tú realmente puedes hablar, por sus hechos los conoceréis, hay muchísima gente que te habla, que de repente pues quiere, esto es como todo. Mira, en la albañilería hay buenos albañiles, buenos paletas y malos paletas. En la psicología hay buenos psicólogos y malos psicólogos. En el mundo del desarrollo personal hay buenos y malos. ¿Tú cómo realmente sabes si uno es bueno o no es bueno? Y la Biblia te dice claramente, por sus hechos los conoceréis, ¿no? Observa su resultado, su vida. Y entonces de esa manera ya dices, esta persona lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque no hay nada como el ejemplo. Tú me puedes contar lo que quieras, me puedes decir lo que quieras, pero quiero ver tu vida, quiero ver lo que has hecho, déjame ver. ¿No? Entonces ahí es donde realmente, bueno, pues se demuestra, ¿por qué? Porque te legitima, ¿no? Yo puedo enseñar a alguien a ser campeón del mundo de artes marciales. Pues hombre, tengo más de 40 campeones de España, de Europa y del mundo. Mi exmujer era la mejor kivosa del mundo de todos los tiempos. Podéis mirarlo en internet, Maricé Conde. Realmente, claro, nueve veces campeona de España, seis de Europa y tres del mundo. ¿Por qué? Porque yo un día fui el mejor del mundo. Entonces yo sé cómo enseñarle, cómo llevarle del camino para ser la mejor del mundo. Y lo he hecho con muchas personas, incluso en otros deportes. O sea que, Luis, tu método, todos posibles, se basaría en el método Silva del control mental, básicamente. Básicamente, método Silva del control mental, pero no es una copia. Hay gente que piensa no, tú lo que has hecho es un remix. No, es algo nuevo, totalmente nuevo, con herramientas nuevas, con relajaciones nuevas. Entonces sería basado, o digamos, en ese contexto del control mental, pero con coaching, coaching con control mental, que esa es mi especialidad, y luego programación neurolingüística. Pero, ¿qué ocurre? Pues que me he formado con los mejores del mundo, incluso con Richard Balder. He hecho tres másteres en programación neurolingüística. Entonces, coaching, control mental y programación neurolingüística. Y luego técnicas que he aprendido a lo largo de esos viajes por más de 60 países. Yo qué sé, tengo una técnica para liberar el miedo, por ejemplo, que he aprendido en África. O tengo una técnica para quitarte el dolor que he aprendido en el Japón, porque he vivido cinco años en el Japón. He viajado por toda África, he viajado por el sudeste asiático, y entonces eso realmente, lo que soy es un gran observador. Y de esta forma he creado ese método que tiene un orden, porque realmente está todo inventado. ¿Qué es lo que hacemos los nuevos terapeutas? Los nuevos terapeutas somos los, así como los sacerdotes, o los magos, o los filósofos de otros tiempos, traducido a la nueva era. Somos personas que hemos cogido herramientas que funcionan, que lo hemos comprobado con nosotros y con nuestros alumnos. Yo, más de 15.000 personas han pasado por mis cursos, y más de 30.000 personas por mis conferencias. O sea, quiero decir, son muchos cursos, hay muchísima gente. Oye, este persona ha hecho el método Silva conmigo de control mental. Entonces, realmente, toda esa experiencia de todas esas personas también te legitiman a ti. Luis, para llegar al éxito, a lo más alto, ¿hay que caerse una y otra vez una y otra vez? A ver, yo te digo mi experiencia. Creo que, a lo mejor, no hace falta caerse tantas veces. Yo me he caído muchas veces. Me he hecho rico y me he arruinado varias veces en mi vida. No te lo voy a negar. Tal vez no haga tanta falta. Depende de la persona. A mí me ha hecho falta. Otras personas igual no. Pero tenemos que entender una cosa. El éxito se hace con los ladrillos del fracaso. El fracaso realmente solo es un camino hacia el éxito. Pero solo hay una condición indispensable, Alberto. Una condición indispensable. Que aprendas del fracaso. Porque tú puedes fracasar una y otra vez y no aprender. Y entonces no te sirve de nada. Vemos un montón de personas que se drogan una y otra vez y eso no significa que estén aprendiendo. No. Significa que cada día son más drogadictos. O sea, tú aprenderás y crecerás. Pero si no aprendes, no creces. O sea, al contrario. ¿Tú puedes evolucionar e involucionar? Pues sí. Tú puedes ser muy grande y luego estar muy abajo. Pero física, mental y espiritualmente. O sea, claro que se puede involucionar. Hay muchas cosas que nosotros no vemos. Hay muchas energías, muchas entes, muchas cosas que realmente pueden hacer que tú bajes para abajo o subas para arriba. Pero la persona que tiene la última palabra eres tú. Con tu alma, con tu ser. Tú eres la persona que tiene la última palabra en tu vida. O sea, no es lo que ocurre, sino cómo utilizas lo que ocurre. Luis, esta pandemia, el coronavirus, la situación que estamos viviendo, ¿para qué sirve? ¿Sirve para algo? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Sirve porque nos hace tener más conciencia. Ahora mismo hay más gente consciente. Te hace pensar. Hay otros que no. Borregos va a haber toda la vida. O sea, siempre va a haber borregos y siempre va a haber gente que aprenda de las circunstancias. ¿Cuántas veces alguien se ha caído, ha intentado un negocio, se ha arruinado y lo ha vuelto a intentar y se ha vuelto a arruinar y no lo ha conseguido nunca? Sí. ¿Pero cuántas veces sí lo han conseguido? Porque han aprendido. Entonces, lo mismo, ¿no? La conciencia es el darte cuenta. Eso es importante. Ese clic. O sea, hay algo más. Hay algo más. No nos podemos dormir en los laureles. Realmente, ¿tú crees que hoy tienes un gran negocio? Yo tengo amigos que de repente, pues de ser millonarios, pero de tener millones de euros, pues quedarse en las ramas a la solta. Porque esto es como un castillo de nadie. Tú puedes tener muchas posiciones, pero si lleves tú y no puedes parar como si fuera un juego con el dominó que va cayendo, ¿sabes? Como las piezas, pa, 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 se cae todo. O sea, de repente tú crees que eres y luego ya no eres nada. O crees que tienes y luego no tienes nada. Lo que hemos ganado es humildad. 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 Y si el que no lo ha aprendido, o sea, que no somos nada. Somos dioses y a la vez no somos nada y tenemos que aprender eso. Humildad. ¿Y humildad qué es? La capacidad de aprender. ¿Vale? Esto no funciona. Pues vamos a aprender. ¿Humildad qué es? Humildad es darte cuenta de que somos grandes, pero hay cosas más grandes que nosotros. Humildad es realmente servir. Entender que tú estás aquí para algo más que comer, dormir, multiplicarte y morir. Estamos para algo más que todo eso. Que tú tienes una misión, que tienes que encontrar esa misión. Y esa es mi misión, ¿no? Esa es la misión de los coaches, de los psicólogos, de las personas que nos dedicamos a estos. Se trata de crear conciencia en el mundo, ayudar a las personas que encuentren su talento, que lo ofrezcan al mundo. Tú tienes ese talento para ser un buen coach, un buen terapeuta. Ese talento que tú puedes curar con las manos. Todos tenemos talentos, talentos innatos. Hay gente que puede curar con las manos. Hay gente que puede curar con la mente. Hay gente que se puede curar a sí mismo. Hay gente que, bueno, tú tienes aquí misiones, varias misiones que hacer. Entonces simplemente es encontrar esa misión, encontrar ese talento, entregárselo al mundo y tener una visión clara de cómo hacerlo. Y esa es la clara, ¿no? Entonces estamos aquí para él. Luis, la mayoría de la gente cuando va a emprender, cuando digo emprender, digo lo que sea, casarse, hacer una empresa, hacer un reto. Siempre sale la palabra miedo, el miedo. ¿Cómo podemos vencer al miedo? ¿Hay alguna estrategia? ¿Hay algún truco? Cuéntanos, Luis. Solo hay una cosa que vence al miedo y es enfrentar el miedo. El miedo que se enfrenta es el miedo que se vence. ¿Que luego hay herramientas y técnicas? Sí. Claro que hay herramientas y técnicas, por supuesto. Herramientas como la visualización. Por ejemplo, yo tengo más de 200 combates de diferentes artes marciales. Entonces cuando yo salía a competir, yo ya había visualizado. Dices, no, no hay que visualizar lo negativo, pero a veces sí. O sea, yo tenía que visualizar qué se siente cuando te han golpeado, cuando realmente estás KO, tengo que visualizar la situación más difícil y más compleja. ¿Para qué? Para tenerla dominada, para que no me pille de sorpresa. O sea, hay momentos en que la aceptación es el núcleo de la transformación, ¿no? Entonces realmente hay momentos que sí, hay que aceptar, estoy jodido. Incluso verlo, visualizarlo, pero no quedarte con él solo para aceptarlo. Una vez que ves eso, lo peor que te puede pasar, incluso te puede servir de palanca, ¿no? Ese dolor de lo peor que pasa. Una vez que lo aceptas y lo utilizas de palanca, el miedo puede ser, vamos, puede hacerte volar. Mira, no tener miedo, eso sí que es de locos. O sea, claro que hay que tener miedo. El miedo es un mecanismo de supervivencia. Cuando veías a un león que venía hacia ti, si no le tienes miedo, dices, ¡ay, no te tengo miedo! Y el león te pega un bocado y te come. Luego sí que hay que tenerle miedo. Tú imagínate que no tienes miedo y te subes a un precipicio y miras, ¡ay, no pasa nada! Pues se caerían. Me imagino que el primero que miro por un precipicio se caería. Y dice, ¡ostras, qué castellato se ha pegado! Yo no me lo voy a pegar. Y seguro que sintió miedo. Ese miedo es necesario. Ese es el que nos, el que hace que... Pero cuidado, cuidado. Una vez que ya ves y aceptas tu miedo, ese miedo hay que utilizarlo como un turbo. Hay que hacer Aikido, hay que hacer arte marcial con tu miedo. Y entonces, ¿tú qué crees? Que yo no tuve miedo cuando me fui al Japón. Tenía 23 años, no había salido jamás de España, no tenía dinero, vendí mi coche, llegué al Japón, tenía solo 40.000 pelas. Imagínate, el país más alto del mundo. En 1987, Japón era el país de mayor crecimiento industrial en el mundo. Era el país más industrial, incluso más... Bueno, tanto como Estados Unidos, era la segunda potencia del mundo. O sea, era impresionante a nivel mundial. La capacidad ahora ha pegado un bajo muy grande, porque China es la que ha crecido. Pero Japón era impresionante en 1987. Era un país riquísimo. Y entonces yo llegaba allí con una manzana, valía 300 pesetas, yo venía con 40.000 pelas. Pues imagínate, se me acabó el medio mes, porque lo primero que hice fue apuntarme a hacer judo, al Kodokan Judo Institute, y hacer karate a Komasat Shoyama, en Kyokushinkai. Entonces, lo primero que hice, nada más llegar allí. Y luego ya conocí a Masayuki Kuranakistaka, que es mi maestro y el Koshi Kikai, el Sorin Yu Ryuken Kokan. Pero todo eso, me gasté el dinero. Lo primero que voy a hacer es entrenar, aunque no tenga para comer. Y eso es lo que hice, me apunté. Pero es muy importante. Oye, Luis, los americanos, los americanos parece que son como los pioneros en el éxito. Cuando vemos vídeos de gente, yo qué sé, por ejemplo, Robert Kiyosaki, que es un ejemplo del emprendimiento. Parece que los que no somos americanos, digo, españoles u otros, como que no sabemos emprender, o no sabemos llegar al éxito. Repito, aunque es un poco parecido a la pregunta que he dicho antes, ¿cuáles serían los pasos, poquito a poquito, para emprender, para alcanzar el éxito, para llegar a los objetivos de uno? Bueno, ¿cómo podemos vencer los miedos, los obstáculos? Porque, te digo, este 2021 tengo la sensación que necesitamos consejos muy importantes tuyos, porque la gente tiene miedo. Luis, tiene miedo. Pues mira, yo primero te voy a decir que los americanos no es verdad que sean los que mejor saben hacer las cosas. Lo que sí que es verdad son los que mejor lo saben vender. Eso sí. Mira, ¿tú crees que la Coca-Cola la inventaron los americanos? Que sepáis que la Coca-Cola se inventó en un pueblecito aquí en España. ¿Vale? Con esa Coca-Cola a Estados Unidos y bueno, pues digamos que de alguna manera se las ingeniaron para quedarse con la patente de la Coca-Cola y tuvieron que venir porque aquí no se podía vender hasta los años 50 y tantos porque había una cosa que se llamaba algo así como no me acuerdo ahora mismo pero tenía cola también y entonces bueno, tuvieron que comprar hasta la patente que la compraron por muy poquito dinero pero la Coca-Cola se inventó en España no se inventó en Estados Unidos y estamos hablando de cuál es el símbolo del éxito y el símbolo del americanismo el McDonald's y la Coca-Cola ¿vale? Una puñetera hamburguesa me dirás tú que no está mejor un bocata de jamón ¿eh? Un pan tumaca con aceite de oliva bueno con su sal ¿eh? Y una y un y un bocata de paleta ibérica que tiene su trocito este delicioso ¿no? La paleta ibérica o jamón ibérico pero no hay igual la paleta con su grasita ¿no? Todo ¿eh? Me dirás tú que no está infinitamente mejor es más sano y mejor que 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 una hamburguesa del McDonald's que si cuando se seca que te la traes a casa y ya está fría y te comes eso y parece que te estás comiendo una goma cuidado son los números somos entenderlo pero a nosotros los latinos los españoles los latinoamericanos nosotros somos ingenieros con cualquier cosa mira mira yo he viajado por toda latinoamerica me chifla latinoamerica soy bueno para mí son nuestros hermanos o sea amo latinoamerica de hecho mira llevo la chaqueta de la universidad de la salle donde imparto clases de coaching donde trabajo muy asiduamente y te voy a decir una cosa realmente me encanta latinoamerica ¿vale? pero ellos son emprendedores de la nada están en una crisis continua sin embargo es increíble ver esas personas cómo salen cómo trabajan cómo no sé de verdad que para mí esos son los verdaderos héroes yo para mí los norteamericanos y todo eso no te creas que tanto saben venderse muy bien ya está han tenido el dinero pero ¿cómo lo han hecho? como siempre ¿no? como siempre desde atrás bombardeando y poniéndose ellos delante o sea no voy a no voy a lo de los americanos pero no aunque me haya formado con el mismísimo Tony Robbins sobre todo Tony Robbins pero mira ¿quién creó el método Silva? José Silva oye Luis para mí para terminar Luis para los futuros terapia me voy a preguntar ¿cuál? lo del miedo sí lo del miedo sí voy a decirte lo del miedo lo primero lo primero para vencer el miedo es aceptar o sea es lo peor que puede pasar ¿vale? una vez que aceptas lo peor es como que te hace un clic aquí ¿vale? y solo vamos a aceptar ya lo mejor y a raíz de ahí vamos a salir y vamos a subir a lo mejor ¿qué es lo que puede pasar? que me arruine y una vez me arruinado ¿y qué? ¿sabes qué? yo me he arruinado y está en la ruina más absoluta y ¿sabes qué? no pasa nada no pasa nada es que ni tan siquiera tener el dinero es sinónimo de felicidad he estado lo más feliz del mundo arruinado totalmente no pasa nada lo importante es luego qué haces con todo ese conocimiento que has adquirido ¿vale? entonces la aceptación es lo peor que puede pasar y a raíz de ahí a raíz de ahí observar el miedo el problema el problema lo observas en pequeño en pequeñito en blanco y negro ¿vale? como si fuera como si lo estuvieras viendo en una pantalla de móvil ¿vale? y estuvieras viendo en blanco y negro ese problema disociarte del problema observar no estresarte ¿vale? relajar para eso tienes el control mental el mindfulness el método todo es posible y entonces ¿qué es lo que haces? te relajas observas ese problema fuera te disocias como si fueras el observador cuántico y luego ¿qué vas a ver? aceptas ves como si fuera coaching es un problema que es es una meta a resolver entonces ¿cuál es mi meta? ¿vale? ¿qué opciones tengo? ¿cómo lo voy a solucionar? y ponerte en marcha salvo la muerte todo lo demás se puede solucionar esto es auténtica magia he visto en todos estos años he visto personas con su mente se han curado enfermedades llamadas incurables he visto cosas realmente impresionantes a mí me dijeron que con 40 años iba a ser ciego tengo 56 cumplo en marzo 57 y veo mejor que nunca tenemos la misma edad tenemos la misma edad ¿vale? o sea que soy del año 64 igual que yo buen año entonces oye Luis fue muy buen año ese fue muy buen año se le llamó el baby boom porque nació muchos niños ya para finalizar la técnica el problema lo vemos en pequeño y las soluciones las vemos en grande esto es programación y lingüística o sea tú la solución la ves en grande a todo color inmensa ¿por qué? porque grandes son las soluciones y pequeños son los problemas así es como tenemos que ver la vida para futuros terapeutas que nos estén viendo y que tengan miedo dudas no sé si yo dedicarme a esto al coaching al reiki no sé qué no sé cuál ¿qué cualidades tendría según tú qué cualidades tendría que tener un buen terapeuta? primero lo más importante es la honestidad primero ser honesto honesto consigo mismo tienes que ser tú poseedor de esas cualidades que quieres ayudar a que los demás tengan si quieres ayudar a tener salud tienes tú que ser el primero que se cuide la salud si quieres ayudar a alguien a conseguir metas tienes que ser tú el primero que consiga esas metas tú tienes que ser un ejemplo así que honestidad ser un ejemplo y no hace falta hablar tanto a ver hay que venderse hoy en día no queda otra que venderse pero no hace falta hablar tanto lo que hace falta es hacer por sus hechos los conoceréis ¿tú qué prefieres? ¿qué prefieres? ¿alguien que te cuenta mucho o ver lo que esa persona está haciendo? eso es clave y la honestidad tener y tener sobre todo vocación o sea sentirse un servidor o sea tú no estás por encima de tus de tus clientes ni estás ni estás por encima de nadie ante los ojos de Dios todos somos iguales simplemente nosotros estamos para dar para servir ¿vale? esto tenía que ser como los políticos los políticos tendrían que estar aquí para servir para servirnos a nosotros que para eso les hemos elegido pues exactamente igual exactamente igual un terapeuta exactamente igual en cualquier profesión o sea dar lo mejor de ti dar el 100% ser lo que estás llamado a ser tu mejor versión entregar con todo tu alma lo que estás haciendo esa es la clave Luis alguien que quiera contactar contigo comprar tu libro saber de ti hacer un curso ¿cómo te pueden encontrar? pues en mis redes sociales luisperesantiago luisperesantiago.com métodotodosposible.com y en las redes sociales una pregunta ¿el libro está en Amazon? el libro está en todos los sitios es un bestseller internacional y lo tienes en todos los sitios muy bien todo es posible es tan fácil como todo es posible hay varias personas que han hecho con este título pero todo es posible de Luis Peresantiago y ya está ok pues Luis muchísimas gracias por tus palabras por tu tiempo por tu buen hacer por tu energía esa energía que tienes y espero que todos podamos como tú romper bloques de hielo simbólicos en este 2021 romper problemas romper miedos y poder llegar como dices tú a que todo sea posible porque yo como tú creo que todo es posible partiendo de aquí partiendo de aquí Luis muchísimas gracias gracias a ti Alberto muchas gracias y por bueno por tu tiempo por estar aquí y por estar siempre ayudando y espero que no sea la última vez que nos volvamos a ver en este canal gracias Luis muchas gracias gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.